Algo malo da raza del Wussamos, no motifraído, no mato de iguales, no Thank you ¡A fungi! Es que se ha llegado por... ¡No, no, no, no! ¡Hayan a pan y la con nada en el hueque! ¡Y se callan a su boca! ¡No me sedes! ¡No siempre con roca la gato! ¡Adi, ropa, Samay! ¡Fasualice! ¡Hame el barbo a su boca! ¡Ana, hombre! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Soda inaresobe de dar o aire y tapa! ¡Y procura ser neuclid! ¡Es enloquear doblan! ¡No a nuestro matrimonio! ¡Ugh, gas! ¡Gero la tofsu! ¡Losotos acabo de hacerlo! ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡Amén! ¡Aquí están! ¡¿Qué ocurre?! ¡Ecoblegues! ¡Ecoblegues! ¡Suscríbete al canal!